Qué bueno que siguen en sintonía. Expertos de la CBC y de la WWF hablaron ante 200 personas en Buga sobre el cambio climático. Allí resolvieron dudas e inquietudes sobre la mitigación y adaptación a este fenómeno que nos afecta a todos. Alrededor de 200 personas asistieron al primer foro ambiental Cambio Climático, un reto ambiental de todos, en el municipio de Buga que lideró la CBC y contó con panelistas de la WWF y la Universidad Central del Valle, donde debatieron y despejaron inquietudes y dudas sobre la mitigación, adaptación al cambio climático y energías limpias. Este foro es un llamado a la comunidad educativa a cuestionarse un poco el tema de cambio climático, poner sobre la mesa resultados de cambio climático para Colombia y para el departamento del Valle del Cauca y en últimas también para el municipio de Buga. Durante el foro, profesionales de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC presentaron las acciones actuales frente a la gestión del cambio climático en el Valle del Cauca, los nodos regionales y el Plan Integral de Cambio Climático. Un público que ha tenido una respuesta muy positiva frente a la problemática, frente a la temática del cambio climático, ha cuestionado mucho los temas de adaptación y mitigación al cambio climático y por ende el tema de educación frente al cambio climático. A la jornada académica que estaba enfocada, entre otros, en conocer las amenazas que a la fecha afectan al ambiente, entre ellas el comportamiento humano, asistieron representantes de instituciones educativas del nivel técnico, tecnológico y profesional, empresa privada y diferentes entidades que propenden por el cuidado y protección del medio ambiente. ... ... ...